Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que hayas hecho clic en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno gente, aquí estamos con este fondo nuevo ya veranido Con nuestro querido Lightweaver y nuestra querida Kiriko Que están pues salvaguardando, bueno de socorristas mejor dicho Las piscinas, las playas, pues todo, todo lo que conlleva Así que vamos a ver en la tienda, de hecho haré una captura No sé cómo haré una captura pero la haré A ver si puedo hacer esto más pequeño en la pantalla Y os la mostraré, haré Ya veremos a ver cómo me las ingenio A lo mejor hago un recorte, recorto aquí, recorto acá Y lo meto todo junto en una Vale, a ver Tenemos Recordar que para mí Son recolos Vamos a ir, rescate playero Esta de nuestra querida Mercy Que no me salió el nombre, mira que la estoy leyendo Y la de Farah Vale, están estas dos Después está el rotxocorristas que está bastante bien, bastante molongo Está muy bien, muy bien No, no me voy a hacer mucho, vale No me voy a hacer mucho hincapié Aquí está la de Kiriko Kiriko tiene una Eso es, su vestido de sanar Y estas son tiritas Es lo que más tengo yo Mira, venga, vamos a verlo Por supuesto, lo del salvavidas Aquí con su garcio este Que no me acuerdo cómo se llama esto Y su pistola Vale Esta sí Vamos a ver los buenos Y este cuchillo Que se me había olvidado el cuchillo Este cuchillo es el de un socorrista Sabéis, ¿no? Lo han hecho bastante al detalle Vamos a ver a Lightweaver Aquí está Todo majetel Aquí está Mira, ¿quién no ha llevado esta llave así, gente? Por favor Cuando va a la piscina Cuando va al gimnasio Cuando va a la playa ¿Quién no se pone así la llave? Vamos, por favor Ay, esto es Me muero Me gusta Vale Esto es su Su huevo Que no me sabe cómo se dice ahora Y Su Ay, es una Es una estrella Ok Vale Bueno, jugadas destacadas Gente Esta es la de los vigilantes de la playa Hola Tío, es la de los vigilantes de la playa Es la de los vigilantes de la playa Me cago en mucho Sobre todo Esta Todo es bien, ¿eh? Pero sobre todo A Kiriko la han puesto Me cago en mucho Los vigilantes de la playa Era una serie Que a mí me gustaban mucho Que la hacían Sobre todo en verano Nunca Mejor dicho De los vigilantes de la playa Ay El actor famoso No me acuerdo Cómo se llama ahora A la pata la mía Y Pamela Anderson No sé por qué me acuerdo De Pamela Anderson Hacía las introducciones Y las hacían así De hecho Pamela Anderson Lo hacía así La introducción Están guapos Doce mil setecientos Y ahora sacadas Mil seiscientos Con el descuento Guau Que pasada Y nada gente Aquí está Está lo demás Vale Motorista Reper Ok Bueno esto es de Ok vale vale Esa no la había visto yo Y esta pues Azteca Vale pues Gente Este vídeo Va a ser Un poco Más bien Cortito Va a ser Esta es nueva También Esta no se la había visto yo A Reinhardt Míralo Esta sí Esta sí Esta sí que Sí que la tenía Ella Vale 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 Bueno gente Os lo vais a comprar No lo vais a comprar Que haríais Vosotros Por cierto Si los queréis por separado Están así Vale Y si Los queréis Lo queréis Simplemente La skin La skin Completa Con que os vayáis A héroes Por ejemplo Me voy a Kiriko Y Me voy aquí Socorrista Vale Y la tenéis Por Mil novecientos Ella sola Solamente La skin Sin Sin la jugada Destacada Y sin nada Bueno pues gente Me despido De todos vosotros Decidme Cuál os vais a comprar De hecho Este vídeo En verde Sabéis que el viernes Descansamos Pero En verde El viernes Vamos a descansar El domingo Vamos a ser Viernes Y domingo El descanso Así que Aquí Tenéis el vídeo De hoy Miércoles Vamos a hacerlo así Cuando haya cosas Así que vienen Nuevas Pues Lo haremos Los miércoles Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao